Dragon Ball nos cuenta las aventuras de Goku, un poderoso guerrero saiyajin cuyo objetivo es proteger la tierra y hacerse más fuerte. Y el día de hoy no solo recordaremos a los más grandes villanos que Goku y sus amigos tuvieron que enfrentar para proteger la tierra, sino que analizaremos el poder de batalla de cada uno de estos personajes. Pues esto es Comparación, los niveles de poder de todos los villanos de Dragon Ball. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal. Pícoro, es un Namekusejin que pertenecía a la casta guerrera, pero que también poseía algunos atributos mágicos, por lo que se podría considerar un Namek muy especial. Su poder de batalla oficial es de 260 unidades, suficiente para ser considerado un soldado del espacio. Freezer, se trata de una criatura espacial, que desde el día de su nacimiento fue considerado un prodigio, por lo que jamás tuvo que entrenar. De hecho, Freezer desarrolló unas transformaciones que reducían su fuerza. Su poder de batalla real supera los 4 millones, siendo considerado un guerrero legendario. Cell. Se trata de un experimento biológico creado a partir de las células de Freezer y de otras razas poderosas como los Saiyajin. Su poder de batalla era aproximadamente de 250 millones, por lo que se trata de una anomalía de la naturaleza. Majin Buu, también conocido como Kid Buu, es la versión original de un demonio mágico ancestral que vivió hace millones de años. La energía de este demonio alcanza fácilmente las 2500 millones de unidades, pues se trata de una fuerza de la naturaleza. Bills. Al inicio de Dragon Ball Super, nuestros amigos tuvieron que enfrentar al guerrero más temible de todos, el dios de la destrucción. En este caso, ya no hablamos de un simple mortal, sino de una deidad guerrera, que posee un tipo de energía especial conocida como la energía Hakai. El poder de Bills no puede ser medido en unidades, ya que es una mezcla de enormes cantidades de energía divina con técnicas también de rango divino. El poder de Bills se encuentra en el rango más alto de un Hakai Shin. Kid. Se trata de un guerrero que proviene de un universo diferente. A lo largo de sus mil años de edad, se ha perfeccionado en el uso de una técnica suprema, conocida como el salto de tiempo. Su poder de base es muy alto, pero al hacer uso de su técnica suprema, eleva su poder de batalla al nivel de una super deidad. Black. Se trata de una divinidad de otro universo, que por medio de una magia misteriosa, obtuvo el cuerpo de uno de los Saiyajin más poderosos que existe. Como consecuencia, se ha convertido en un Super Saiyajin Dios, siendo superior prácticamente a cualquier mortal que existe. Con su transformación de Super Saiyajin Rosé, se vuelve una super deidad. Y luego de fusionarse con su contraparte, alcanzó temporalmente un rango cercano a un Hakai Shin. Jiren. Se trata del guerrero más poderoso del universo 11. Una criatura excepcional que fue entrenada por los mismos dioses, por lo que maneja una energía divina de color rojo sangre, que lo lleva al nivel de un Hakai Shin de rango bajo. Pero al liberar su misteriosa energía de fuego, podría llegar al nivel de un Hakai Shin de rango medio. Siendo superior a todos los guerreros anteriormente vistos, a excepción de Bills. Broly. Hablamos del Super Saiyajin Legendario, un guerrero mutante que nació con un poder muy superior al de Vegeta o Goku. Como todo Saiyajin, puede liberar varias transformaciones. En su forma base, se encuentra en el rango élite. Al liberar la energía de sus células salvajes, sus ojos se vuelven amarillos y alcanzan un rango legendario. Y luego de liberar su transformación especial de Saiyajin o Saru, alcanzaría un rango universal. Más tarde, cuando liberó el poder de sus células S, superó a Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Finalmente, al entrar en modo Berserker, llegó al nivel de un Dios de la Destrucción. En este punto, su fuerza debe ser equivalente a la de Jiren en estado base. Aunque si éste liberara su energía de fuego, podría derrotarlo. Moro. Se trata de un extraterrestre y un hechicero poderoso que vivió hace millones de años. Luego de rejuvenecer y recuperar su magia, así como incrementar sus poderes gracias al dragón Porunga, Moro posee un poder cercano al de un Hakai Shin de bajo nivel, encontrándose muy cerca a Broly. Sin embargo, luego de adquirir el ADN de un ángel, este poder se incrementó todavía más. Granola. Se trata de un cereciano muy hábil y experimentado, que tras hacer uso de la magia de uno de los dragones más peligrosos que existen, pudo concentrar su vida y elevar sus poderes a niveles extraordinarios. Usando su ojo evolucionado, alcanza el rango de un Hakai Shin. Pero al utilizar sus dos ojos al mismo tiempo, puede superar este nivel. Aunque el desgaste de energía es demasiado alto. ¿Pero qué hay de Gas? Pues aunque Granola se presentó inicialmente como el antagonista, es posible que el verdadero villano final de esta saga sea Gas. Quien, como sabemos, en su nivel más alto y habiendo liberado los poderes escondidos de su raza, alcanza el nivel de poder de un dios de la destrucción, superando incluso al poderoso Jiren. ¿Cómo te darás cuenta? Picoro es por mucho el más débil de todos, pero fue un gran rival para Goku en su infancia. Freezer, Cell y Majin Buu fueron enemigos cada vez más poderosos. El caso de Bills es muy especial, pues se trata de un personaje que se presenta como un guerrero de nivel incomparable, siendo el primer antagonista principal que nunca fue vencido. En principio era muy poderoso, pero más tarde Akira Toriyama elevó sus poderes todavía más. El caso de Heat, Black y Jiren es muy parecido al de Freezer, Cell y Majin Buu, pues cada uno es más fuerte que el anterior. Sin embargo, luego de Jiren, los siguientes tres oponentes, Broly, Moro y Granola, tienen poderes muy cercanos, que oscilan dentro del rango de dios de la destrucción. Pero, ¿qué tan justificado es el poder de cada uno de estos personajes? ¿Acaso supieron sustentar bien el rango de su fuerza? Pues ciertamente cada uno de ellos tiene una fortaleza, que nos explicaría la razón de su gran poder. Picoro era un simple extraterrestre, pero lucía tan fuerte porque los terrícolas son considerados como una de las razas más débiles de todo el universo. Freezer por su parte era un prodigio, un ser de los que nacen cada mucho tiempo en el universo. Cell por su parte es la combinación de los seres más poderosos que se conocían hasta la fecha, por lo que naturalmente sería superior. Majin Buu era una criatura ancestral mitológica, que existió hace millones de años, por lo que resulta comprensible que fuera tan poderoso. Bills nos presenta por primera vez a una deidad guerrera, no como los debiluchos Kaioshin que apenas podían derrotar a Freezer, sino un dios dedicado especialmente a la batalla, por lo que no resulta difícil comprender por qué es tan fuerte. En lo que respecta a Hit, hablamos de un tipo de otro universo con mil años de edad, pero lo más importante es que este es el primer personaje que posee una técnica suprema. ¿Y qué son las técnicas supremas? Pues ya hablaremos de ellas en un video futuro, por ahora solo te diré que el salto de tiempo eleva su poder efectivo de batalla varias escalas. Black Goku es poderoso porque es el propio Goku, él representa el terrible escenario en que el héroe se vuelve malvado. El poder de Jiren se justifica en la existencia de múltiples universos, siendo el universo 11 uno de los más poderosos, es natural que albergue un guerrero aún más fuerte, que rebase por mucho a criaturas de universos débiles como Majin. En cuanto a Broly, es un poco más difícil justificar su fuerza, salvo quizá por el potencial real de la raza Saiyajin, y en que se trata de un guerrero mutante. Respecto a Moro, su fuerza se sustenta enteramente en la magia, un elemento hasta ahora olvidado, pero siempre presente en el mundo de Akira Toriyama, así como en su habilidad especial de comerse cualquier cosa. Sin embargo, entre todos ellos, creo que el personaje cuyo poder es más difícil de justificar es Granola, ya que toda su fuerza se basa enteramente en la magia de Torombo, un dragón que aunque parece siniestro, tampoco es muy poderoso. Al igual que Hit, partes de sus poderes se sustentan en el uso de técnicas supremas. Así pues, estos son los niveles de poder de todos los antagonistas principales de cada una de las sagas de Dragon Ball. Pero, ¿qué hay de su máximo potencial? ¿Qué tan poderosos serían estos muchachos si entrenaran correctamente para liberar su máximo potencial? Pues de este interesante tema hablaremos en el próximo video. Activa la campana para que no te lo pierdas. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.